Hoy a nada es igual, no eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, cómo me duele perderte Me resignaría a olvidarte porque me fallaste